si quieres aprender a aumentar la masa muscular tienes que aprender a entrenar pero también tienes que saber comer cuando estás fuera de casa en un restaurante de vacaciones y que tengas una estrategia mucho más clara en el vídeo de hoy te voy a explicar una estrategia paso por paso muy clara de qué es lo que tienes que hacer para aumentar la masa muscular de forma significativa desde cero así que empezamos el día de hoy te voy a hablar tanto de la experiencia como entrenador como persona que practica deporte como atleta y también después de haber trabajado con ver a las personas con este objetivo de aumentar la masa muscular y también la pérdida de grasa ya que en la teoría no dice una cosa sin embargo ya ahora la práctica te vas a dar cuenta de otras así que presta mucha atención te voy a dar siempre ejemplos teóricos y prácticos para que le saques el máximo partido lo primero de todo es entender el proceso a qué me refiero con todo esto la razón por la que te cuesta tanto aumentar la masa muscular es porque literalmente estás haciendo una mutación en tu cuerpo el principio básico de la hipertrofia del crecimiento muscular es llevar tu cuerpo a un estímulo a un nivel el cual no está acostumbrado imaginemos que tú por ejemplo levantas 10 kilos de forma natural con la fuerza que tienes ahora mismo para poder aumentar la fuerza y por ende también aumentar la masa muscular tienes que someter tu cuerpo a un estímulo un poco mayor en vez de levantar 10 kilos vas a levantar 11 12 kilos te va a costar sí porque estás levantando más de lo que normalmente eres capaz y esta adaptación que es el principio de la supercompensación es lo que va a ayudar que aumenten esa masa muscular ya que cuando tu cuerpo repara ese tejido muscular lo hace siendo cada vez más fuerte entonces para que lo reparen de forma más fuerte tiene que haber primero sucedido cierto daño muscular para que su cuerpo haya sometido a este proceso así que sin esa estimulación si en ese proceso tu cuerpo es imposible que aumente la masa muscular porque crece a través de un estímulo entonces cuando tú quieres hacer esa mutación cuando tú quieres hacer esa recomposición corporal que está al alcance de todos hay una gran diferencia entre entrenar y entrenar bien porque muchas personas que llevan entrenando mucho tiempo en el gimnasio y no avanzan en sus entrenamientos básicamente porque se centran únicamente en hacer un ejercicio una cantidad de series y repeticiones y piensan que simplemente por el hecho de entrenar van a aumentar la masa muscular y esto no es así vas a aumentar la masa muscular al principio porque pasas de no hacer ejercicio a hacerlo al principio te van a doler los músculos vas a tener las agujetas que es ese dolor muscular cuando entrenas sobre todo al principio por ese cambio de estímulo pero tu cuerpo se adapta y para poder seguir creciendo tienes que seguir incrementando las cargas y hacerte más fuerte y cuando te haces más fuerte es cuando aumentas esa masa muscular que es lo que pasa que no es sencillo a nivel psicológico porque porque te vas a tener que enfrentar a ese nuevo peso y normalmente psicológicamente como vamos a ver ahora no es fácil porque tienes que luchar contra esa voz interna que te dice oye para porque te vas a dar cuenta que cuando vas a terminar tu serie con una repetición que vas a hacer por ejemplo 10 repeticiones cuando vas por 6 repeticiones por 7 repeticiones tu cuerpo te va a decir que abandones que dejes ahí y si dejas de escuchar esa voz y abandonas o le disminuyes el peso simplemente porque sientes que es mucho te vas a dar cuenta de que no vas a progresar porque hace falta ese estímulo hace falta esa estructura de fibras musculares para poder crecer y también quiero dejar claro esta vez hay un término sobre todo cuando estás empezando que dices si yo quiero engordar esta frase la escuchaba mucho y no hay una diferencia muy grande entre ganar peso y ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y ponerte gordo versus ganar masa muscular real y que tengas un cuerpo realmente bonito fibrado atractivo fuerte y funcional es una diferencia abismal y en este vídeo te voy a enseñar a hacer lo segundo a que realmente seas fuerte aumenta esa masa muscular y que estéticamente te veas bien porque para lo primero simplemente tienes que comer en exceso y ya está y si ni siquiera hace el deporte así que empecemos como entrenador y nutricionista hay dos razones principales por la que una persona normalmente no logra aumentar bien su masa muscular y es porque sabe que tiene que entrenar de cierta forma tiene que comer bien pero no tiene una idea clara y concisa de cómo serlo adecuadamente y por eso te quiero que prestes mucha atención y tomes apuntes primero vamos a hacer el bloque de entrenamiento entonces como primer tema dentro del entrenamiento debes de enfocarte en que cada uno de los ejercicios que realizas aplicar el esfuerzo adecuado y la intensidad suficiente para que puedas progresar y te va a poner un ejemplo claro imagínate por ejemplo que estás haciendo un curso de bíceps y vas a 10 repeticiones la sensación que vas a tener de forma real para que puedas progresar es que más o menos en la número 7 número 8 te cuesta llegar un montón es decir hace 6 hace 7 y cuando llegas a la séptima como que tienes que hacer una pausa porque en la octava te va a salir con menos velocidad sientes que tienes menos fuerza y que te está costando un montón vale por tanto cuando llegas a la número 10 te cuesta llegas con mucha resistencia y como que cuesta esa es la sensación que tienes que tener vale no debe de ser fácil ya que el estímulo es el que realmente te va a hacer progresar no se trata sólo de hacer los mejores ejercicios sino que la ejecución se realice con la intensidad correcta y en los ejemplos por ejemplo que vas a dar en pantalla va a ser mucho más claro quién crees que va a ganar más fuerza más masa muscular a largo plazo la persona de la izquierda que está levantando un peso adecuado está haciendo el mismo ejercicio con la misma técnica pero el peso es manejable sin embargo la opción que ves en la derecha es un peso mucho más ajustado a la fuerza real de la persona en este caso soy yo haciendo el curso de bíceps y si te fijas en uno está costando mucho más ese mismo ejercicio el mismo número de repeticiones las mismas series sin embargo el esfuerzo es totalmente diferente y el esfuerzo de la segunda imagen es la que tienes que prestar atención que te cueste llegar y eso lo harás ajustando los pesos así que si te enfocas en darlo todo en tus entrenamientos vas a progresar número 2 la selección de los ejercicios un error muy común que cometen sobre todos los principiantes es que piensan que el problema está en su rutina y cuando no progresan es porque tienen que cambiar su rutina y el ejercicio y se ponen a cambiar con cosas mucho más exóticas cosas más raras y complejas que no tiene sentido así que mira presta atención los ejercicios más básicos son los que te van a ayudar a progresar no busques cambiar los ejercicios sólo por buscar la novedad o que sean un poco más vistosos no céntrate en los principios entiende la ejecución de los ejercicios prácticalo domínalo y después hazlo más difícil vale ahora te preguntarás oswald qué ejercicios tengo que hacer te voy a dejar linkado aquí un vídeo donde te lo explico al detalle sin embargo te los menciono aquí pero te recomiendo que también deje ese vídeo y es que quiero que te conviertas un pro tanto si eres hombre como si eres mujer en los siguientes ejercicios primero dominadas segundo remos tercero flexiones y pres de banca cuarto pres de hombros quinto peso muerto sexto sentadilla y séptimo hip thrust estos van a ser los bloques de ejercicios que te van a hacer fuerte funcional y musculado tanto si eres hombre como si eres mujer y ahora seguro te preguntarás os voy a algunos ejercicios que no soy capaz de hacerlo efectivamente el objetivo es que seas capaz de hacerlo todos los ejercicios a partir de aquí son complementarios no tiene sentido que hagas un montón de ejercicios lleves uno dos o tres años entrenando y aún no seas capaz de hacer una dominada que aún no seas capaz de levantar tu propio peso corporal por ejemplo con dominadas o con flexiones que aún no seas capaz de levantar tu propio peso corporal en sentadilla es decir si pesas 30 kilos que no seas capaz de levantar 70 kilos en sentadilla o en peso muerto quiere decir que tienes que mejorar la intensidad que estás aplicando con los ejercicios es evidente que una persona por ejemplo que tenga sobrepeso tendrá que hacer ciertos ajustes pero bueno si tú estás con sobrepeso no deberías de centrarte en la metal más muscula primero sino en perder grasa así que este vídeo no sería para ti sería el de perder grasa así que dicho esto hay una gran diferencia entre ser fuerte o parecerlo y honestamente te recomiendo las dos que seas fuerte pero que también lo parezcas vale en la parte del entrenamiento ya queda clara primero elige los ejercicios adecuados y segundo entrena con la intensidad suficiente si por ejemplo tú haces un ejercicio estás haciendo el curto de bíceps o sentadilla o cualquiera de ellos pero ves que cuando llegas a las 10 repeticiones tienes la sensación de que podrías haber hecho más repeticiones y tú me dices si Oswald podría haber hecho más pero me hubiera costado un montón efectivamente psicológicamente sé que no va a ser fácil como tal sin embargo eso que te va a hacer progresar la idea es que estas 10 repeticiones 12 o 15 las que te hayas planteado las que te haya puesto tu entrenador es importante que llegues pero que te cueste mucho yo prefiero que te quedes una repetición por debajo porque no pudiste a que las hagas todas y dejes 5 4 sin hacer es mejor que llegues ahí como muy al límite a que estés muy por debajo así que esa será mi recomendación en cuanto a los pesos que vas a levantar y eso te va a ayudar a progresar un montón ahora pasemos al bloque de la alimentación y voy a dejarte dos cosas claras desde el principio la primera es que la alimentación es lo que la gran mayoría de personas les cuesta llevar bien porque es algo estratégico y contraintuitivo es decir normalmente comemos lo que nos gusta y las cantidades suficientes hasta llenarlos está bien pero no funciona cuando quieres cambiar tu físico como tal porque de forma natural los seres humanos comen de forma intuitiva y la cantidad de calorías justas para mantenerse en su peso y eso también de normal es por ello que tú ves a tu familia a tus amigos que a lo largo del tiempo se mantienen en el mismo peso aquellos que comen bien comenzaron que no comenzaron pues engorda porque no está comiendo sano sin embargo si tú comes digamos de forma normal y de comida buena vas a mantener tu peso porque esa es la función de la comida que es mantenerte en tu peso sin embargo si tú quieres hacer un cambio no debes de comer normal y no puedes comer lo mismo que comen todos en tu casa o no puedes comer como has venido comiendo siempre porque tú no quieres ser normal en este caso tú quieres aumentar esa masa muscular y necesitas estrategia así que cómo se empieza lo primero que debes de hacer cuando quieres subir de peso es incrementar las calorías de tu dieta porque eso te va a ayudar a ganar peso vale entonces eso te va a ayudar a ganar peso pero es importante que los macronutrientes vale que son las proteínas carbohidratos y grasas estén bien distribuidos lo más importante que te diría aquí es que te centres en llegar a la cantidad exacta de proteína lo más posible en este caso yo recomiendo en hombres que estén por encima de los 100 gramos de proteína al día y las mujeres por encima de los 70 80 gramos de forma digamos un poco general sin embargo si quieres saber la cantidad personalizada te lo he hecho muchas veces en otros vídeos multiplica tu peso corporal en kilos por 1,5 a 2 y te va a dar la cantidad exacta por ejemplo si pesas 70 kilos vas a consumir aproximadamente entre 90 a 140 gramos de proteína al día aproximadamente entonces aquí seguramente te surjan dudas las cuales vamos a hablar ahora sin embargo esa es la cantidad de proteína que yo te recomiendo sé que al principio saber la cantidad de calorías saber la cantidad de proteína y todo eso es complejo es por ello que aquí te dejo dos opciones la primera hace como tres semanas subí un vídeo explicándote cómo se hace un superávit calórico que es básicamente consumir más calorías que tú necesitas cuando quieres aumentar la masa muscular es obligatorio que hagas un superávit calórico para poder aumentar esa masa muscular y te lo enseño en un vídeo que te voy a dejar aquí en linkado es totalmente gratis y el vídeo te lo hago aquí te muestro la calculadora cómo se hace y de forma avanzada cómo se suele hacer yo te recomiendo en este punto que si te lo tomas en serio que te apuntes al club por la siguiente razón vas a tener muchas dudas seguramente de cuántas calorías consumir cuáles son las mejores fuentes cuánta cantidad de proteína necesito cuánta cantidad de carbohidratos cuánta grasa cómo se mide qué pasa si un día quiero comer fuera qué pasa si me paso qué pasa si no llego todas esas dudas necesitan una estrategia y necesitan una medición más exacta es por ello que vas a nutricionista y te lo hace todo sin embargo si lo quieres aprender a hacer por tu cuenta es importante usar herramientas y que aprendas a hacerlo de forma estratégica si realmente quieres hacerlo bien ahora vas a entender porque es importante que lo hagas bien así que por eso te recomiendo el club el cual te dejo aquí y en la descripción de este vídeo porque te enseño cómo hacerlo de un curso enfocado 100% en el aumento de la masa muscular entre muchas otras herramientas recetas y todo esto también te lo dejo allí pero bueno ahora te hablaré al respecto por si aún no lo conoces así que esta será en la versión pro ahora cuál es la versión sencilla si estás experimentando o si no lo tienes muy claro y quieres seguir ahí como ir experimentando mira si no lo puedes medir no lo puedes controlar el objetivo aquí es que subas de peso de forma semanal ahora vamos a hablar de cuánto pero la idea es que vaya subiendo de peso mi recomendación de forma general es que incrementes aproximadamente un 10 por ciento de lo que comes actualmente porque necesitas hacer un super hábitos es consumir un poquito más entonces un poquito más no demasiado si no vas a engordar que lo vamos a ver ahora entonces vas a aumentar aproximadamente un 10 por ciento entonces tú consumes tus comidas asegúrate comer una proteína en cada uno de los alimentos que hay que hacer en el día el desayuno come proteínas en la comida y la cena come proteínas para que te asegures de llegar a esa cantidad y si en la semana o dos el peso se mantiene te recomiendo que subas un 10 por ciento lo que estás consumiendo para ello es importante que sepas lo que estás consumiendo porque si te sirven la comida en casa y tú le dices a tu madre si te sirves con tus padres por ejemplo o con tu pareja sírveme un 10 por ciento más seguramente te va a decir pues sírvetelo tú es importante que lo manejes bien y que sea de forma estratégica porque si no te garantizo que va a pasar un mes y vas a seguir exactamente igual y vas a volver a ver este vídeo porque vas a decir o tenía razón así que aplícalo de una vez un 10% vale lo que te recomiendo que incrementes si no sube de peso incrementa otro 10% y una cosa que va a pasar es que si va de forma intuitiva yo tengo que es importante que sea estratégico te vas a dar cuenta de que te vas a llenar un día vas a comer un montón y se vale vale como más que pasa cuando comes más te llenas y cuando te llenas por la noche no vas a tener hambre o al día siguiente tienes menos hambre y te regulas porque tu cuerpo busca regularte es por ello que es importante que sigas un plan una estrategia unas cantidades lo más precisas posibles para poder seguir avanzando y esto es lo que va a marcar la diferencia en que aumentes esa masa muscular de forma consecutiva a que aumentes un poquito durante un mes y en los próximos cinco meses sigas igual eso es lo que va a marcar la diferencia así que ya sabes en el club lo tienes todo llegados a este punto te vas a hacer una pregunta y es varios o menos que ya lo estoy haciendo bien cuánto peso debo de subir al mes porque no quiero ganar grasa no quiero ganar barriga y ya está vale si eres hombre y mujer cambia si eres hombre vas a ganar aproximadamente entre un kilo a dos kilogramos al mes y si eres mujer vas a ser más o menos entre 500 gramos a un kilo aproximadamente cabe recalcar que la cantidad de masa muscular que puede crear tu cuerpo es limitada y multifactorial no te puedo dar una cifra exacta precisa porque depende de tu experiencia vale no lo mismo si llevas un mes así llevas dos años segundo la frecuencia de entrenamiento no lo mismo se entrena dos tres veces por semana en casa o se entrena cinco o seis veces en semana de gimnasio por ejemplo la intensidad que apliques que fue lo primero que hablamos que llegues a tus calorías que llegues a tus proteínas si eres hombre si eres mujer y tu genética todo esto va a variar pero tú quieres una cifra clara así que te lo va a dar para que tengas una idea para darte un ejemplo en cuanto a hombres se refiere van a ganar aproximadamente haciendo las posas bien entre 500 800 gramos de masa muscular aproximadamente al mes y las mujeres la mitad entre 250 y 500 gramos al mes y te preguntarás pero yo puedo subir tres kilos tengo un amigo que estudió cinco kilos ya después puedes subir incluso hasta más pero a nivel de masa muscular es lo que puedes ganar de forma natural si tú subes más cantidad de peso quiere decir que estás ganando grasa y líquidos seguramente si subes tres a cinco kilos más o menos si ha subido tres kilos el 50 por ciento 60 sea grasa y si ha subido más sea el 80 por ciento grasa así que no te interesa hacer un súper alcalórico y comer de todo comer hamburguesas llenarte de calorías simplemente por subir de peso porque cuando subas tú subes cinco kilos al mes en tres meses habrá subido 15 kilos de los cuales te garantizo que como mucho como muchísimo habrás ganado 2,5 kilos de masa muscular como mucho o sea que habrás ganado unos 12 kilos de grasa vas a tener un montón de barriga celulitis si eres mujer obviamente es mucho peso y luego vas a tener que bajarlo así que no tiene sentido de que te centres en comer y ya está tienes que hacer un súper hábit calórico de un 10 por ciento aproximadamente entonces de forma estratégica y clara a su nutricionista que te lo haga o lo haces en el club que ahí te explico cómo hacerlo y lo tienes todo directamente de hecho haces un test y te entregamos un plan tan pronto entra desde el primer día y te explicamos cómo hacerlo por tu cuenta porque lo importante es que lo aprendas a hacer por tu cuenta o si lo haces por tu cuenta sin nada en plan sin herramientas sin nada simplemente y si eres delgado incrementa un poquito más las calorías un 10% aproximadamente y vas midiendo y la forma de medirlo así a ojo es que no ganes más de dos kilos al mes si eres hombre y no ganes más de un kilo y medio si eres mujer aproximadamente porque eso nos garantizamos de que estás ganando principalmente masa muscular pero ojo el entrenamiento tiene que ser con intensidad adecuada que fue lo primero que hablamos antes así que es por ello que yo te insisto tanto en el club por lo siguiente hacer un cambio físico está al alcance de todos y simplemente tienes que entrenar y comer vale pero como te decía es estratégico primero tienes que entender los procesos de lo mete la masa muscular tienes que tener un entrenamiento que funcione y que se adapte a ti por ejemplo imaginemos que tú empiezas y únicamente puedes entrenar tres días a la semana en casa está bien vas a progresar pero qué pasa si un día quieres entrenar cuatro a cinco días necesitas una rutina diferente para poderla ajustar en el club te damos todas de tres cuatro cinco días qué pasa si a lo mejor vas a empezar a entrenar en el gimnasio vas a hacer algunos cambios porque vas a aprovechar las máquinas que tienes en el gimnasio pues también es un plan de gimnasio de tres cuatro y cinco días principiante intermedio avanzado para que lo tengas todo desde que empiezas y así si vas teniendo cambios a lo largo de tu vida porque la vida no es estatica tengas directamente un plan de entrenamiento y lo mismo con el plan de alimentación desde que entras haces un test y te vamos a decir la cantidad exacta de calorías a consumir según tus necesidades concretas una vez termines el test pero además te enseñamos a hacer el plan alimentación a medida ya que seguramente tendrás ciertos productos en tu supermercado o según en el país que tú vivas tendrás unas costumbres preferirás desayunar una cosa o comer otra y es importante que aprendas a hacerlo para que de esta forma tengas libertad y puedas comer exactamente lo que tú quieres porque porque si no aprendes te vas a dar cuenta de que la alimentación va a ser muy limitada no vas a entender a tu cuerpo un día vas a subirte peso un día vas a bajar y no te vas a dar cuenta porque es fue lo que el seguimiento hace mucho la diferencia porque realmente es algo estratégico entonces esto lo que va a marcar la diferencia entre que sigas progresando mes tras mes tras mes tras mes o que simplemente mejores esta semana y después te estanques y no sepas qué es lo que tienes que hacer porque seguramente tengan muchas dudas en tu cabeza porque no entiendes el proceso así que por eso es importante que lo entiendas y todas estas herramientas que te acabo de comentar y muchísimo más te lo ofrecemos en el club porque una vez aumentes la masa muscular adivina que sigue seguramente una etapa de pérdida de grasa y quieras marcar tus abdominales pues aquí te lo practicamos y te dejamos todo el proceso para que lo puedas hacer además de la comunidad donde te apoyamos para que sepas exactamente qué es lo que tienes que hacer y si tienes cualquier duda pues aquí te ayudamos así que nada espero que esta información te haya sido de mucha utilidad te recuerdo aquí lo siguiente para recapitularlo primero entrenar con intensidad adecuada segundo elegir los ejercicios adecuados los cuales te pase antes tercero que la alimentación sea acuerdo a lo que a ti te guste y consumen la cantidad de calorías necesarias y consumir la suficiente proteína es lo que va a marcar la diferencia y vas a ganar aproximadamente entre 1 a 2,5 kilos al mes aproximadamente en este proceso de aumento de la masa muscular si no subes de peso en un mes quiere decir que tienes que hacer cambios y esos cambios pues ya te expliqué cómo hacerlos anteriormente y bueno espero que esta información te haya sido de mucha utilidad si es la primera vez que te pasas por mi canal que sepas que subo contenido cada semana como este suscríbete si aún no lo has hecho y si quieres dar ese paso extra mientras convertirte un pro en la alimentación en el entrenamiento y realmente ver hasta dónde puede llegar tu físico apúntate al club ya que allí te lo explicamos absolutamente todo y te acompañamos en todo el proceso hasta la próxima